El japonés Keisuke Onda no prestó atención a un niño que lo buscó al final del partido contra Veracruz, a pesar de que éste le insistió que se detuviera. En la grabación se aprecia cómo el jugador asiático ignora al pequeño mientras es limitado por los elementos de seguridad. Onda tuvo la oportunidad de marcar un gol en su primer partido con el equipo hidalguense, que derrotó 4-1 a los tiburones.